Música Con ese sonidero, con ese sonidero, con ese sonidero Escúchala, en Sky, en Dallas, Texas Y esta es una más, que presenta, felicidades de mi superestrella Goza, con tu banco Goza, con tu banco Goza, con tu banco La tita mentirosa, la que tienes de mi amor Que tú te marchaste con el sonidero Ahora ya presumes a tu nuevo amor Te presentas en los bailes y yo como baboso La niña mentirosa, yo recuerdo tu momento Con tus curamos, tener amor eterno Ahora ya te marchas sin importar lo que siento Con tu nuevo amor, con ese sonidero Con ese sonidero Con ese sonidero Y esta es Una exclusiva más Para el che sabor Hasta sus montañas Y nuestra orina Y nuestra orina Música